Dos hombres armados robaron el pasado lunes un Thornton cargado con siete motocicletas, 214 cajas de dulces y una batería en la carretera a paseo El Grande Celaya. Este viernes se presentó Jesús Humberto Colín Morales, de 56 años de edad, con domicilio en esta ciudad ante las oficinas del Ministerio Público. Dijo que trabaja como chofer para la empresa Express Sinaloa División Ensenada. Este hombre, quien dijo tener asignado un Thornton de la marca Mercedes-Benz color blanco modelo 97 con placas del Servicio Público Federal, dijo que el Thornton se encontraba cargado con siete motocicletas de la marca Yamaha, 214 cajas de dulces y una batería. En relación a los hechos, mencionó que el día lunes 2 de octubre del presente año, a las 19 horas aproximadamente, circulaba por la carretera antes mencionada a la altura de la agencia Toyota a una velocidad baja ya que acababa de salir de una tienda Oxxo. Cuando dos hombres que portaban gorras oscuras se suben uno a cada lado del camión, sacando pistolas, obligándolo a detenerse, abordando el camión, lo tapan con una toalla y después de que lo traen circulando alrededor de 10 minutos, lo cambian a un carro en el cual circularon alrededor de una hora y lo bajaron entre la maleza, comenzó a caminar y llegó a un pueblito llamado Los Espejos. También dijo que se dio cuenta que el Thornton fue recuperado días después en la comunidad de Comunfort, pero sin mercancía, por lo que las autoridades correspondientes ya se encuentran trabajando en este caso. Informó para Vía Noticias, Rosa Duarte.